Hoy es Navidad Nació Jesús, la bella luz Que iluminó mi corazón Lo transformó y le dio vida Hoy es Navidad Celebro al Dador de todo Quien me entregó la salvación Y el perdón me regaló Hoy es Navidad Nació Jesús, la bella luz Que iluminó mi corazón Lo transformó y le dio vida Hoy es Navidad Celebro al Dador de todo Quien me entregó la salvación Y el perdón me regaló Cantemos hoy a Dios de amor A Dios de paz y esperanza Que reine hoy en nuestro hogar Es el sentido de la Navidad Que reine hoy en nuestro hogar Es el sentido de la Navidad Que reine hoy en nuestro hogar Es el sentido de la Navidad Hoy es Navidad Nació Jesús, la bella luz Que iluminó mi corazón Lo transformó y le dio vida Hoy es Navidad Hoy es Navidad Celebro al Dador de todo Que me entregó la salvación Y el perdón me regaló Hoy es Navidad Nació Jesús, la bella luz Que iluminó mi corazón Que iluminó mi corazón Lo transformó y le dio vida Que reine hoy en nuestro hogar Es el sentido de la Navidad No, 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 no Gracias.